Es un placer para nosotros tener en el programa al doctor Eduardo Freyler. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rosana, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Tenemos un millón de preguntas para hacerte, Eduardo. Tendríamos que hacer un programa de siete horas, más o menos. No nos va a alcanzar mucho el tiempo. Bueno, ¿cómo te preparás para el feriado largo? Primero que nada. Bien, en la oficina de mi estudio, trabajando. Trabajando, si estamos todos iguales, ¿qué va a ser? Bueno, mirá, yo te quería preguntar varias cosas. Primero, porque estuvimos hablando el otro día en el programa último un poco del offer, y yo creo que una muestra importante de lo que es el offer es el caso tuyo, ¿no? ¿Cuáles son las patas que sostiene el offer en la Argentina? Yo creo que, bueno, obviamente primero tiene que haber una extensionalidad política de dirigir todos los barbos contra una persona, con un grupo de personas o un grupo político determinado. Estando esa voluntad política inicialmente, luego lo que se necesita es la pata mediática, que es la que se va a encargar de ir instalando el tema que va demonizando de alguna manera a la persona o al grupo de personas que se quiera quitar de lado, que ese sería el objetivo, digamos, ¿no? Dentro de esta guerra judicial es fundamental porque, bueno, la pata mediática es la que va a hacer creer a la gente de que a esas personas son las que hay que quitar de lado. Y luego la pata judicial es necesaria, ¿no es cierto?, para que le prestes todo el apoyo y que de alguna manera se judicialice o no, bueno, hacer que esa persona se corra y que tenga una muerte política, una muerte civil y que se la corra de lado. Estas serían, digamos, las tres primeras patas importantes. De tal forma que la sociedad, cuando a esa persona se la corra de lado, se diga, bueno, no importa cómo, cómo ha sido destituido, no importa cómo ha sido cancelada de alguna manera esa persona políticamente o judicialmente, porque era tan mala que no importa si se emplearon malas agates o malas prácticas. Y luego si las causas judiciales que se alarmaron termina en la nada con absueltos o con unidades y demás, la sociedad puede llegar a pensar, bueno, sí, quizás lo logró porque debe tener amigos en la justicia o cosas por el estilo. Porque de todas maneras, una vez logrado el efecto deseado, por ejemplo, que una persona no haya podido ser, por ejemplo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que una persona haya renunciado a un cargo como el de Procuraduría General de Nación, o que otros jueces hayan renunciado, se logró el objetivo. Y luego, mucho tiempo después, ni siquiera sale a la luz que las causas judiciales que se habían armado han sido declaradas nulas o las personas han sido absueltas, o bien porque no existió el delito por el cual se la acusaba, o bien porque la persona no tenía nada que ver con ese delito. Entonces creo que esto es, así al grosso modo, ¿no?, un pequeño reconto de cómo trabaja ese sistema de lawfare. Algunas, o sea, algunas de las causas sí son declaradas nulas o terminan con un sobreseguimiento, pero otras llegan a buen puerto porque yo digo que a veces no importa lo que haya dentro de la causa. Parece que sí, que hay una línea que seguir y la sentencia está dictada desde antes, ¿no? Sí, realmente, bueno, también podemos escuchar que viene diciendo la vicepresidenta, que la causa que ella está sufriendo por lo que se conoce como causa de realidad, esa misma viene diciendo que la sentencia está ya escrita y firmada desde antes, y, bueno, razones para sospecharlo tiene, ojalá que esto no sea así y que se equivoque. Pero recuerdo una nota en un diario cuando, haciendo referencia al atentado y contra su vida que sufrió, que decía la bala que no salió, pero la sentencia que sí va a salir. Esto es tremendo, o sea, ¿cómo desde la editorial de un diario se dice, bueno, si no salió esa bala, pero saldrá otra bala que será una sentencia que le dará la monopolítica, ¿no? Esto realmente es peligroso que un diario pueda llegar a decir esto y que, bueno, no, no. O sea, realmente no sé cómo adjetivar esta situación de perplejidad en la cual nos encontramos, que desde los medios se digan tamañas atrocidades, que desde los medios se vaya preparando de una forma tan guaranga, de una forma, pero aparte sin ningún tipo de miramiento, de cortapilla, que se va preparando y se van cargando esas armas, que la vez pasada no salió, el primero de septiembre, pero pueden salir en cualquier momento, y que se van cargando de odios a las personas, se van cargando de malestar, y creo que es uno de los temas centrales, centrales es, a mi juicio, obviamente, los medios, pero obvio está que estos medios podrían llegar a tener un límite o este tipo de acciones, podrían tener un límite si el Poder Judicial actuara como está constitucionalmente mandado a actuar, pero pareciera ser que no estamos encontrando en todos los lugares, son todos los juzgados, ese es el objetivo. Hablando de la causa Vialidad, vos estuviste siguiendo, bueno, como estuvimos siguiendo todos, por YouTube, etc., los alineamientos del alegato fiscal y de las defensas, ¿qué te pareció? Bueno, nosotros, ¿se necesitan toneladas de prueba para probar? Esa actuación por parte de los fiscales realmente merece una reparación total por parte de toda la comunidad jurídica y debería hacerlo también por toda la sociedad, pero toda la sociedad no tiene por qué saber, por ejemplo, lo que un fiscal cuando miente, un fiscal cuando se desentiende de las pruebas que existen en el expediente, cuando oculta otras pruebas y demás, se está incurriendo en un delito que es la privaticación, es el privaricato. He escuchado varias veces que en algunos medios decimulan así, pero el fiscal hace su trabajo porque está obligado a acusar. Mentira. Los fiscales no están obligados a acusar. Lo que sí están obligados los fiscales es a defender la legalidad de los actos. Y cuando el fiscal no lo hace, está incumpliendo con los deberes del funcionario público, que le está la misma constitución exigiendo que tiene que defender la legalidad de los actos y los intereses generales de la sociedad. Por eso es interesante saber a todas las ciudadanías que los fiscales no están obligados a acusar. Es más, están habilitados para apelar en favor del imputado, incluso si el imputado se ha dado cuenta que después de la investigación, el imputado no tiene participación en un delito. Con lo cual, esto creo que es una de las cuestiones también que hay que destacar, que muchos no irán diciendo que en la última cumplían su función, como bajándole el precio, digamos, a la sobreactuación que han hecho los fiscales en esa acusación. Bueno, creo que voy violando el deber de objetividad y también el principio de congruencia, porque en realidad agrega cosas de otras causas en los alegatos, y por eso la gente no entendía por qué, mucha gente decía, no, pero no era el momento de que Cristina declarara. No, si hay hechos nuevos que se introducen en los alegatos, que eso no se puede hacer, también tenés que tener tu momento de defensa. O sea, o se forma una causa por separado, si eventualmente el fiscal encontrara otro delito por el que acusar, pero no puede traer a los alegatos cosas que en la causa nunca se dijeron. Totalmente. Por otro lado, el imputado tiene el derecho de declarar en el momento que él no quiere, y las veces, y cuántas veces quiera hacerlo. Es más, incluso antes de que los jueces se retiren a deliberar, también es el momento de los imputados de decir las únicas palabras antes de que se retiren a deliberar. O sea que, sí, claro que es el momento para hacerlo. Y mucho más, como muy bien lo señalaron, cuando se introducen elementos novedosos, esto está totalmente expandido por toda la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales. No se puede sorprender la defensa con elementos de los cuales no han sido imputados anteriormente, y de los cuales se tienen que defender. No hacer, obviamente, esto implica violar el principio de defensa, que creo que ya sucedió, obviamente, y todo lo hemos visto en el partido de las redes de los medios, cómo se ha violado el derecho de defensa del tribunal. Hola. Hola, sí. Hola. Ah, Eduardo, ¿me escuchás? Pensé que se había cortado. Te hago una pregunta. ¿Qué opinás sobre la investigación de la causa de la tentativa de magnicidio que tiene la jueza Capuchetti? Bueno, creo que hay distintas fuerzas que están incidiendo en que la investigación no avance. Desde los primeros comienzos, cuando por inocencia, o alguno quizás con mala intención, decían que estábamos frente al accionar de un lobo solitario, de un loquito suelto. Después, de a poco, fuimos viendo que el lobo ya estaba actuando en manada. Entonces, ahí aparecieron, me decían, bueno, no, está bien, es un grupito de loquitos. Pero después vimos que ese grupito de loquitos se ha actuado con total adquiescencia por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en donde nunca fueron molestados por la policía, en donde podían prender fuego a antorchas y arrojarla contra la Casa Rosada, y sin que ningún policía de la Ciudad actuase, incluso cuando desde dentro de la Casa Rosada se llamaba la policía y la policía de la Ciudad no acudía, por lo cual claramente estábamos frente a una zona librada, zona librada que se volvió a repetir en diferentes ocasiones, en las intermediaciones de la Casa de Cristina. Hemos visto como una propia policía de la Ciudad de Buenos Aires le hacía de trapito a los camiones que iban a bajar los costeñadores. Los cascotes. Los cascotes para provocar disturbios en la zona. Hemos visto como la propia policía modulaba, primero insultando a un diputado de la Nación, no dejando a dos transitarios a la Casa de la Vice-Presidenta de la Nación, con empujones y golpes, otros golpes también que sufrió el Vanagunovic, golpes de metrero, o sea, violencia física, hemos escuchado como modulaban diciendo, bueno, el cuervo o la roca no tiene fueros, y el gobernador de la provincia, acá es un manifestante más, o sea, estaban haciendo todo tipo de ilegalidades, y no conocemos ni siquiera un sumario administrativo que el jefe de gobierno de la ciudad le haya realizado a la policía. No lo conocemos. No conocemos que ha sido de las funciones de esa policía que saludaba a ese hombre que hoy está procesado, que estaba amenazando a la Cristina por megáfonos. Igual es decir, creo que hay una complicidad muy grande de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, de una policía política, que creo que directamente lleva a que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha actuado con total adquiescencia para que todo este tipo de desmanes se basan produciendo. Y creo que es el cargo de directa a responsabilidades penales. Pero pareciera ser que no se quiere dirigir la mirada o la investigación hacia esos lados, y que tampoco avanza mucho la investigación acerca de quiénes han solventado este tipo de grupos, que, bueno, ya obtenemos los nombres de quiénes supuestamente le daban dinero escondidos como contas de muebles. Tenemos los nombres, las personas. Sin embargo, en la investigación se lo ha visto a uno de los dirigentes de esta célula más pequeña que pasó a la acción, y ha sido procesado como partícipe secundario. Sí. Lo cual, esto realmente, seguramente, es parte de las apelaciones por parte de la creencia. Pero son cuestiones que me llaman mucho la atención, como a todos nos va a llamar la atención, la cantidad de accionamientos que se hacían, algunos de ellos anunciados, se daban primero en la medida de televisión, y mucho después, las fuerzas que iban a accionar el departamento del agresor, se iban, dejaban cosas, se volvían a ir, volvían a dejar cosas importantes, un kit de teléfono. Realmente, una de las causas penales más importantes del país están siendo investigadas, por lo menos, por parte de las fuerzas policiales, con total desdén. Lo cual... Una aliviandad, parece que no hubiera pasado nada. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de ver las repercusiones de la tentativa de magnicidio a nivel mundial, ¿no? en distintos medios del exterior. Y realmente te daba escalofríos, porque fue tomado muy seriamente, repercutió, y escuchar la noticia en distintos idiomas y en todos los países del mundo era fuerte. Y que acá no fuera así, ¿no? Que los grandes medios, vos ibas pasando a los canales y veías que decían cualquier barbaridad. Esto de los copitos... Los grandes medios, la principal... o la presidenta de la principal fuerza de la oposición, muchos otros diputados que se infanaban, que decían, bueno, no sé si, otros dirigentes que decían que esto era un autoatentado. O sea, hay una gran cantidad de dirigentes de fuerzas políticas que realmente están llevando esto a una situación que ojalá alguien equivoque, pero esto es generador de más gerencias. Una causa que parecía que terminaba, que es memorándum, ¿no? Todavía ahora tenemos... Yo estoy presentada por Luis, ¿no? Con Adrián Albor. Y ahora tenemos las audiencias por la apelación que hizo la querella. Sí se bajó la fiscalía, pero siguieron las querellas. Sigieron las querellas por el tema del sobreseguimiento en esa causa. Parecía que todo estaba terminado porque ya no había más nada y siguen renaciendo cosas y teniéndola activa como si fuera una gran causa de Estado, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Bueno, primero, me parece tremendo de que la querella sea creyente. De alguna manera puede ser que a tener ese rol. Me parece de una barbaridad total de cómo fue tomada la querella, con qué medida de prueba, que era por una supuesta llamada telefónica, ¿no es cierto?, que le daba cierta disponibilidad. de cómo lograron que se apartara el tribunal, que, perdón, la Cámara, el juez de la instancia, todos los que estaban en contra de la prosecución de esa causa fueron todos apartados. O sea, acá se muestra claramente que aquellos funcionarios que no coincidían con los objetivos políticos que hay detrás de esta causa fueron removidos de la causa y otros fueron removidos de supuestos. Esto demuestra claramente que hay un poder que sigue manejando los grandes lineamientos de la justicia penal federal, desde la Cámara de Operaciones, Casación y obviamente por reporte, y que ese poder obviamente no nos recibe en el actual gobierno. Y que desde el gobierno no se pueda hacer el mínimo esfuerzo como para poder torcer en algo esto, me da una sensación de que no tiene el poder suficiente para poder llevar adelante sus objetivos. Y esto es muy peligroso también. Esto es peligrosísimo. Yo lo único que le veo de la audiencia del 24 de noviembre que va a ser una de las defensas es poder escuchar por primera vez a quien se presentó como Micus Curiae que es el llamamiento judío-argentino. Judío-argentino. Que me parece importante que se escuche, ¿no? Su alegato. Porque va a traer la contrapartida de lo que es la querella ahí. Y ojalá lo pueda conocer toda la ciudadanía y que pueda darse a través de los grandes medios masivos de comunicación de la misma forma que se dio a conocer en su momento lo que la querella propone y tantos minutos en pantalla y tantos centímetros en el que lo han tenido. seguro, 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 seguro. Y te hago otra pregunta la última si no te molesta más Eduardo sé que estás ocupado. Por favor, no moleste. Vos tuviste una frase acerca de Matri y su situación con el tema de las armas a Bolivia, ¿no? Que produjo... Se hizo un cartelito y está circulando en las redes y me encantaron los comentarios porque todos todos están preguntando todos los compañeros preguntan y eso cuándo sería que se apuren porque acá no tenemos ninguna respuesta a ninguna de las causas de Macri, ¿no? Parece que tenemos que esperar una respuesta del exterior. Sí, eso es realmente personalmente triste. Creo que hay un claro delito cometido por las más altas autoridades del país y que está comprobado lo que dice el contrabando de armas. Independientemente de que yo creo que es es digno de ser interpretado con serios agravantes. Pero no, no, ni siquiera el contrabando de armas que se ha hecho desde la que presidente de la nación, su jefe de gobierno, el ministro de defensa, la ministra de seguridad porque han participado desde el gendarme de fuerza aérea han dejado inmerso en el delito como partícipes a muchos altos funcionarios y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y tenemos que esperar que Bolivia lo condene. Bueno, no sé si llegarán a extenderlo a ese caso, pero dentro de lo que es ni siquiera por el principio de corrupción de morzales sino como un partícipe necesario que le estuvo dando armas para permitir aquellas matanzas que se dieron en aquel golpe de Estado. Y no solamente dando armas sino luego también negándole la posibilidad a que Evo Morales pueda refugiarse en la Argentina. O sea, esto era dejarlo en el grado de mayor vulnerabilidad para aquellos que le estaban dando casa con zeta puedan atrasparlo. Esto es la rajeza más grande que se pueda conocer. O sea, que no solamente fue la participación de Macri en la alarma sino que también hacen todas las posibilidades para que la encuentren y lo maten. Esto realmente es terrorífico. Ojalá que la justicia boliviana pueda llegar incluso a estos bolsonado que hizo una elección mejor. Ahí tenemos se incorporó al programa el doctor Lucas Ramírez. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tenemos al doctor Eduardo Freyler en línea y si le querés hacer alguna pregunta porque justo estábamos cerrando la nota pero queríamos, bueno, justo te incorporaste así que queremos ver si le querés hacer alguna pregunta a Eduardo, ¿sí? ¿Qué tal, Eduardo? No, 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 está bien. Te mando un beso grande, Eduardo. Otro, otro muy grande. A veces me conecté tarde, así que perdí el hilo de la conversación. Bien, bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios y bueno, que siempre estés dispuesto a darnos un ratito de tu tiempo, ¿sí? Claro que sí, para mí es un placer, Rosana. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.